Gente, en este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias sobre Leo Messi, de lo que ha dicho Ronald Koeman del Barça de la temporada que viene y del posible fichaje de Memphis de Pay por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más de acción a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo de nuevo se van a reencontrar Messi y Luis Suárez en un terreno de juego. Uno de los partidos más llamativos en la fase de grupos de la Copa América 2021 será el Argentina-Uruguay en una nueva edición del Clásico del Río de la Plata, que tendrá entre sus principales atractivos el choque entre Lionel Messi y Suárez quienes coincidieron como compañeros en el Barça. El partido que se disputará en Brasilia será un capítulo más en la historia de esta rivalidad que ha tenido a los albicelestes como los máximos ganadores de los duelos directos. Sin embargo, el último encuentro entre ambas selecciones por la Copa América terminó en empate a uno y una definición por penaltis que permitió a los uruguayos avanzar a las semifinales y posteriormente obtener el trofeo. No obstante, en los duelos entre Messi y Suárez con sus selecciones, el uruguayo no ha conocido la victoria en el tiempo reglamentario de los ocho partidos disputados hasta ahora. Cuatro han terminado en triunfo para Argentina y el resto en empates. Además, el del Barça supera al colchonero en goles marcados, cinco para Leo y uno para Lucho. Si bien Luis Suárez ya sabe que es ganar un título con la selección absoluta, el pistolero desea celebrar junto a sus hijos Delfina, Benjamín y Lautaro. En el caso de Messi, sigue firme el deseo de saldar la deuda con los aficionados de su país, que desde el 93 esperan por un título. Ambas selecciones no llegan en su mejor momento. Uruguay viene de empatar en sus choques por las eliminatorias mundialistas frente a Venezuela y Paraguay, mientras que Argentina hizo lo propio ante Colombia por eliminatorias y contra Chile en la primera jornada de la Copa América. Por tanto, chicos, Messi y Suárez juntos esta vez en frente en la Copa América. Vamos a seguir hablando, chicos, de Leo Messi y un maravilloso detalle del argentino. El astro de Rosario le regaló una camiseta firmada del Barça con su dorsal a la legendaria jedrecista georgiana Nona Gaprindalishvili. Con ocasión de sus 80 años cumplidos en mayo pasado, dijo así Messi, feliz aniversario Nona, un saludo grande. Así se pudo leer en la camiseta con autógrafo del jugador barcelonista y capitán de la selección argentina. El regalo fue una iniciativa de la Federación Internacional de Ajedrez y el propio vicepresidente de la organización, Akaki Yashvili, fue el encargado de entregar el presente a Nona, la primera mujer en lograr el título de gran maestro de la FIDE y la quinta campeona del mundo del ajedrez, que afirmó lo siguiente a EFE, es algo tan inesperado y tan grato, la camiseta ocupará un lugar de honor en mi colección casera de premios de ajedrez y otros trofeos internacionales. Aseguro también que ha seguido a Messi, ese jugador fantástico, desde que llegó al Barcelona. Por tanto chicos, maravilloso detalle de Messi con esta campeona. Vamos ahora a hablar de Memphis Depay y de su posible fichaje por el Barcelona. El holandés era el gran objetivo de Ronald Koeman en su Barça de cara este verano. El entrenador holandés ya pidió a su compatriota nada más llegar al conjunto barcelonista, pero finalmente el club no pudo permitirse traerle por la delicada situación económica por la que atravesaba. Ahora un año después, la puerta le ha escuchado y el atacante está a un paso de firmar con el Barça. Desde hace ya varios días es cuestión de tiempo que los Blaurana anuncie en el fichaje del ex del Manchester United de forma oficial. El delantero de la selección holanda dejará el Olympique de Lyon, con quien termina contrato el 30 de junio para unirse a las filas del equipo culé. Los azulgranas llevan varios meses persiguiendo su fichaje y por fin están a punto de concretar esta llegada que reforzará la delantera a coste cero. El acuerdo entre todas las partes está pactado desde hace unos días y solo falta que el jugador termine de dar su visto bueno al contrato que firmará. En principio según apunta Mundo Deportivo todo está ya apalabrado y falta el sí definitivo del futbolista que se está haciendo esperar. No obstante nadie en el Barça ve peligrar la incorporación ya que incluso el propio Memphis dio a entender que todo está casi zanjado. Todo el mundo sabe que hay conversaciones y creo que pronto tendremos noticias en este sentido. Hay que esperar pero diría que en breve podremos saber algo definitivo. Esto es lo que comentó el mismo Depay el miércoles en rueda de prensa. Si no pasa nada muy extraño en los próximos días podría dar luz verde a la operación y el Barça anunciaría de esta manera este esperado e ilusionante fichaje. Parece que un buen día para confirmar su llegada podría ser el domingo que se celebra la asamblea en el Barça. La porta podría aprovechar para anunciar el refuerzo en caso de que el atacante lo apruebe. En caso de que hasta entonces no se sepa nada del futbolista es probable que haya que esperar ya hasta mediados o finales de la próxima semana. Algo que en el club barcelonista no quieren. Será muy interesante ver qué papel le da Koeman a su compatriota ya que en la selección holandesa contó con él como falso 9. En el Barça podría jugar junto a Leo Messi en la delantera si el técnico juega con su 3-5-2. Pero también podría jugar arriba con Antoine Griezmann en caso de poner un 3-4-1-2 con el argentino de media punta o incluso en uno de los costados en un más clásico 4-3-3. Por tanto chicos así está la situación con un Memphis Depay que está a punto ya de firmar por el Barcelona. Vamos ahora chicos a hablar de las palabras de Ronald Koeman respecto a su Barça 21-22. El holandés se ganó el seguir un año más en el Barça y dirigirá al equipo a la próxima temporada. Aunque se especuló con su marcha John Laporta confió en él y estará en el banquillo en la temporada 21-22. Ahora la otra prioridad del equipo Messi a un lado es reforzar una plantilla que quedó lejos de la Champions y la Liga aunque le dio para levantar su copa del rey número 31. Y aquí el neerlandés parece que jugará un papel fundamental. Además de las llegadas ya confirmadas de Eric García, el Kun Agüero y Emerson sumado al inminente fichaje de Depay parece que habrá más incorporaciones. Así lo aseguró el técnico para Sport, diario con el que tuvo un encuentro en Países Bajos, su país natal. Dijo lo siguiente Koeman, haremos un gran equipo, se está trabajando para tener un equipo competitivo y estoy seguro de que la plantilla será más fuerte que la del año pasado. Subrayó, como no podía ser de otra manera. También admitió que espera ver nuevamente a su estrella con elástica azulgrana y dijo Messi tiene que acabar en el Barça, así que ojalá puedan cerrar su continuidad. Creo que se podrá hacer. Por tanto, esto es lo que ha dicho un Koeman que se le ve optimista e ilusionado con este Barça que se está construyendo de cara a la próxima temporada. Y ya para acabar, vamos a hablar de la broma que le ha hecho Memphis Depay a Frenkie de Jong. A Memphis le gustan las bromas y con De Jong se entiende muy bien en esta selección de Países Bajos que dirige Frank de Boer. El Barça ve como su fichaje está a un paso de concretarse. Lubrícate bien, aplícatela bien, le dijo el centrocampista del Barça en un vídeo compartido por la Federación Neerlandesa que también se hace eco de esa complicidad entre ambos jugadores. Hablaba Depay de la crema de hidratación por la influencia del sol en el campo de entrenamiento. Vive en Barcelona, viene a Países Bajos y no está muy moreno aún, añadió el delantero entre risas. Por tanto, buen ambiente en la selección holandesa entre la azulgrana Frenkie de Jong y el futuro fichaje del club culé, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias pero especialmente os queremos preguntar, ¿sois optimistas y estáis ilusionados como lo está Ronald Koeman de cara a la próxima temporada? ¿Pensáis que se está haciendo un gran equipo de la mano de Laporta y su junta directiva? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!